Bueno, mire, datos sumamente importantes que debemos de conocer más los padres de familia que tenemos nuestros hijos y ya es etapa escolar y a veces nos vemos con esa dificultad que no podemos pagar, verdad, la matrícula ni la mensualidad y queremos que nuestros hijos vayan a estudiar. Nos sometemos a créditos para solventar esta situación, por eso está Jocelyn Mejía de la Defensoría del Consumidor y vamos a platicar de este tema tan importante como lo mencioné y vamos a dar consejos también para la adquisición de créditos educativos, así que Jocelyn, bienvenida y cuéntenos un poquito cuáles son las principales características de este crédito educativo. Buenos días a todos, un placer estar acá con ustedes compartiendo sobre este tema, importante para todos los consumidores definir específicamente a qué nos referimos con crédito estudiantil, específicamente un crédito estudiantil a diferencia de un simple financiamiento tiene la característica que además de un producto financiero es un producto social. ¿Qué queremos decir con esto? Que goza de ciertas características que están orientadas a favorecer a todas aquellas personas, principalmente jóvenes, que desean continuar con los estudios y que además de esto no cuentan con el recurso económico, entonces gozan de una tasa de interés preferencial respecto de otro tipo de créditos, es más baja. Y paremos ahí, vamos a ver, comencemos, ¿y de verdad es eso? O sea, ¿puedo ir yo a una institución bancaria y si yo pruebo que es para estudiar me dan una mejor tasa? Exacto, usted perfectamente puede en definitiva acercarse a una institución financiera, algunas tienen este producto, no todas, importante recalcar que este es un beneficio otorgado no directamente por la banca de primer piso, ¿qué quiero decir con banca de primer piso? Es todo aquel, aquella institución a la que yo puedo acudir y obtengo un crédito, pero la banca de segundo piso es la que financia a los bancos de primer piso, entonces estas bancas de segundo piso son las que le permiten a las bancas, a la banca con la que comúnmente contratamos que esa tasa sea menor. Entonces yo debo de probar conforme una proyección de gastos que todo el financiamiento va a ser destinado específicamente para los estudios y otros gastos relacionados, que es importante saber esto, ¿por qué? Porque no solamente incluye la matrícula, la mensualidad, sino que muchas veces son estudiantes que quieren irse fuera del país, ¿verdad? Entonces esto implica también un financiamiento de vivienda, de alimentación, ¿verdad? Y de artículos relacionados incluso pues tablets u otro tipo de artículos que sean necesarios para la educación. Así es, yo tengo una pregunta y la verdad que a veces cuando nosotros asumimos, bueno, agarramos o tenemos un crédito, a veces quizás lo agarramos con un porcentaje de intereses un poco alto, pero de repente la banca baja los intereses y no lo baja automáticamente al consumidor, sino que uno si se da cuenta tiene que ir a presentar una carta para ver si se lo bajan y todo eso, pero obviamente cuando lo suben no le dicen nada a uno y se lo suben, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema que también existe y cómo lo podemos corregir en un momento determinado. Sí, en este tipo de créditos específicamente la variabilidad de la tasa está en dependencia de ese fondo externo que proviene de una banca de segundo piso. Entonces si esa banca de segundo piso incrementa o disminuye la tasa, en ese sentido va a estar siendo afectado el crédito estudiantil. Y por lo general estas tasas realmente son mucho más bajas, suelen compararse con la de un crédito hipotecario, ¿verdad? Entonces y los plazos de financiamiento están por lo general... Exactamente, entre el 7... Exacto, un 6 o 7%. 6, 7%. Es importante un dato acá que muchos de los consumidores o de los padres debemos conocer y es que específicamente, primero, para obtener este tipo de crédito es necesario un fiador. La mayoría son jóvenes, ¿verdad? Y va un padre dentro de ellos. Exacto, entonces el padre por lo general funge como fiador o codeutor de esta deuda. Además, los desembolsos no son como en cualquier crédito, ¿verdad? Que una vez yo probé toda la proyección y la cantidad que necesito... Te dan los 20 mil dólares por 10. Exacto, está orientado a realizarse mediante desembolsos parciales que están sujetos a si el estudiante aprobó las materias, cursó el ciclo. Entonces el centro educativo tiene que emitir una carta de continuidad. A ver, entonces vamos a hacer, es como un triángulo para yo poder obtenerlo. Llego como estudiante, voy a la institución y de ahí me imagino que la institución se conecta con la universidad y el colegio para ser un... Como consumidor soy yo en el proceso de contratación quien estoy obligado primero a llevar toda esa información y con anticipación a realizar la proyección de todos mis gastos. Recordemos que el monto está relacionado con los gastos que yo creo en que voy a incurrir. Y tal vez esto ya es una pregunta para la institución o para usted, pero ¿te dan para cualquier tipo de carrera? ¿Hay un monto indicado o uno puede llegar de repente, yo quiero estudiar en la universidad allá en Costa Rica y a mí me cuesta 30 mil dólares los cuatro años? Entonces, le pregunto porque mucha gente se lo está haciendo, yo no sabía de esto. Porque las instituciones dicen, bueno, veamos, hagámoslo, se puede realmente, podemos soñar con eso, con que mi hija quiere ir a otro país a estudiar y yo no puedo, aguate o aquí mismo. Sí se puede, como les decía, como en todo hay requisitos que cumplir y en este caso, como el que tú mencionas, es importante el estudio socioeconómico que el proveedor le va a realizar. Entonces, todo va a estar orientado en razón de ese estudio, la cantidad de desembolsar, la proyección que yo he presentado y a partir de eso la aprobación. Pero la opción de acudir y solicitar este producto, más que la banca de primer piso ponga a mi disposición es porque estamos hablando de un producto social que hay interés en invertir en educación. ¿Y qué aspectos como consumidor tenemos que tener súper claros antes de firmar este contrato, este tipo de... Así es, primero pues informarnos previamente, recordemos que podemos considerar que es un crédito estudiantil, ¿verdad? Y que funciona como cualquier otro tipo de crédito. Muchas veces cuando no nos informamos cómo funciona este producto en particular, resulta que acudimos en una forma muy tardía a presentar los requisitos. Y entonces a este momento ya no está tiempo para realizar el estudio socioeconómico, muy probablemente yo no logre ponerme en contacto con el centro educativo o la universidad en el exterior. Entonces lo ideal es que el padre de familia o los estudiantes se informen previamente, que consulten y tengan clara la forma en que funciona este producto financiero. En algunas instituciones que proveen este producto ponen un asesor a cargo de cada persona que orienta sobre el proceso, porque no es un crédito normal. Entonces hay un asesor educativo, ¿verdad? Que le indica cada cuánto va a estar realizando la cuota, tiene que estarle recordando, miren la carta de continuidad, si no, no le va a aplicar el siguiente desembolso. Entonces es importante informarnos previamente. Pero si se puede y la Defensoría lo, digamos, lo avala. Sí, así es. No hay, porque como yo les decía, de repente en lugar de quererse comprar un carro, el carro nuevo, bueno, voy a pedir un préstamo para invertir en la universidad de mi hijo. Exacto, es totalmente válido. Y a veces decimos, no, yo estoy pagando 200 mensuales porque compré un carro cinco años. Ey, ese mismo dinero lo puede invertir en el estudio. Importante respecto a las cuotas y los pagos que tú acabas de mencionar. Normalmente estos créditos tienen una particularidad y es que al principio tienen un periodo de gracia. ¿Qué significa esto? Que normalmente, y esto habrá que verlo en cada caso en particular, pero la generalidad es que durante el periodo de estudio, incluso más un año posterior, yo como estudiante o deudor estoy obligado a pagar únicamente intereses y seguros. Entonces en todo ese tiempo no me van a exigir el 100% de la cuota que comprende el capital. Entonces eso permite al consumidor, si es un consumidor ordenado y tiene la capacidad, ir anticipando el capital. Entonces eso favorece pagar menos intereses. ¿Estos créditos educativos aplican para cualquier edad? O sea, si yo tengo mi hijo, hay muchas madres solteras que tienen ese afán de que su hijo vaya quizás a una mejor institución. ¿Puede aplicarlo? No importa la edad que tenga, si tiene ocho años, nueve años, si ya como estábamos mencionando va a la universidad. Normalmente es para educación superior. ¿No es superior? Entonces es importante, como les decía, ahí sí orientarnos específicamente a las condiciones específicas. Tal vez lo otro, como dice Billis, puede pasar como un préstamo personal. Exacto, pero normalmente este está orientado a fondos mucho más elevados, como les decía, y que no necesariamente se tiene recursos suficientes para la continuidad de los estudios. Muy bien, la Defensoría del Consumidor está dándole toda la información. Aquí viene nuestra querida amiga una vez a la semana con chalequito. Con luces LED, para que usted la vea. Para que no pase desapercibida. Así es, y ojo para todas las instituciones. Pónganse la pila que la Defensoría poco a poco está agarrando más fuerza y está más pendiente de que los salvadoreños nos den lo que merecemos y lo que firmamos. Exacto. Y un tema súper importante porque muchos lo desconocemos y hay opciones para que nosotros podemos tomar para solventar el problema que tenemos para la educación de nuestros hijos, pero en un momento determinado. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Solo recordarle siempre, consultar al teléfono Amigo del Consumidor, el teléfono 910, ingresar al www.defensoría.gov.es y visitarnos a cualquiera de nuestras oficinas con la documentación en caso que usted tenga algún inconveniente. Bueno, perfecto. Estuvo con nosotros Jocelyn Mejía, de la Defensoría del Consumidor, hablando sobre los créditos educativos. Bueno, nosotros continuamos. Bueno, nosotros continuamos.